Se ve la fiesta en los muros Y los amare, los amare Unos olvides solo, no amare, comare, comare Aremos, amare, amare Aremos, amare, amare Aremos, amare, 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 amare Aremos, amare, amare Se ve la fiesta en los muros Y los amare, los amare Un saludo en el amor Los bebiles son los amare Aremos, amare, amare Aremos, amare Aremos, amare, amare Aremos, amare, amare Aremos, amare, amare ¡Gracias!